Bienvenidos a esta cuarta charla de los Viladecán Science Talks. Hoy estamos con Nuria Salán Ballesteros, química de formación, doctora en ciencia de los materiales y ingeniería metalúrgica, es profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña y actual presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología, la filial en Cataluña del Instituto de Estudios Catalanes. Ella en toda su labor ha destacado por comentar el conocimiento de la ciencia y favorecer su conocimiento sobre todo desde una visión de género y en el año 2017 recibió el premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange por su trabajo de divulgación y persona que fue empeñada en aproximar la tecnología a la sociedad en general, pero a las mujeres y a las niñas en particular. También participó durante un par de años en un programa que se llamaba El Ingenio Invisible, pero en catalán, El Ingenio Invisible, en una cadena de televisión, FibraCat, Televisión, un programa de divulgación también en clave femenina y que presentaba la vida de las mujeres y de sus descubrimientos y aportaciones que de alguna manera han cambiado la historia y han hecho progresar a la humanidad. Hoy nos va a hablar de la tabla periódica con un sugerente título La cara oculta de la tabla periódica. Y ella nos plantea algunas cuestiones que creemos que en la charla de hoy van a quedar respuestas como las siguientes. ¿Quién hay detrás de cada elemento de la tabla periódica? ¿Por qué los elementos tienen estos nombres? ¿Quién se los ha puesto? ¿A quién hacen homenaje o reconocimiento? Todas estas cuestiones tienen respuesta y la historia ha recogido los nombres propios de los investigadores a quienes la tabla periódica ofrece un reconocimiento diario. Pero nuevamente las mujeres quedan escondidas, poco o nada visibilizadas. ¿Cuántas mujeres hay detrás de los cerca de 120 elementos? ¿Quiénes eran? ¿Cuál fue su contribución? Pues bueno, Nuria, estamos un poco esperando que nos expliques todo esto y salir de dudas y poder resolver y contestar a todas estas preguntas que nos has planteado. Cuando quieras, ya puedes empezar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la confianza y sin más voy a pasar a compartir pantalla porque es lo que dicen. ¿Usted tiene algo que decir o tiene un PowerPoint? Pues yo tengo un PowerPoint. Y entonces con las mismas voy a compartir pantalla. Si todo va bien, estáis viendo ahora mismo mis transparencias. Entonces, bueno, pues este es el título que le puse porque si le pongo directamente un título de la tabla periódica ocultado el talento de las mujeres, pues entonces ningún varón querría escuchar mi conferencia. Entonces estos nombres así un poco crípticos me he dado cuenta de que consiguen que ninguna parte de la sociedad se siente excluida de mis charlas porque no es en ningún momento mi idea excluir a nadie. Por tanto, yo me presento, me ha presentado el compañero Basola y le agradezco muchísimo la presentación tan entusiasta que me ha hecho. Yo soy esta, estos son mis datos de contacto, pero me gusta mucho presentarme así. Yo soy profesora de metalurgia. Mis estudiantes me conocen como la dama de hierro. De hecho, en esta imagen que veis yo soy esta. Y me he encontrado varias veces que jóvenes que han visto forjado a juego, que es todo mentira, pues se apuntan a los talleres de forja y se sorprenden de que la maestra forjadora se llame Guillermina, que está aquí con la bata azul, y la ayudante forjadora se llame Nuria. Nosotras no nos sorprendemos. Pero bueno, y entonces esta es una imagen muy bonita, una estampa, una foto que nos hicieron que parece un bodegón, pero no, no, es real y somos nosotras. También soy cabezuda de Terrassa. El año pasado me escogieron como Capgross. No tengo un premio Nobel, ni lo tendré nunca, pero tengo un Capgross que descubrí que para los niños de cinco años es igual de valioso e importante. Soy hija de dos palentinos, que tuvieron tres hijas, soy la mayor. Mis padres no tienen estudios, son vivos y viven aquí en San Buen de Llobregat, cerca de mi casa. Pero supieron sobreponerse a tener una hija curiosa e inquieta, que quería ser científica, que se quiso dedicar a la ingeniería, y no a la ingeniería cualquiera, sino a la metalúrgica. Entonces estos son mis padres y siempre comparto su imagen porque es el origen y es de donde vengo. Tengo dos hermanas que están aquí, tengo dos hijas, tengo dos nietos, que no me dejan que os enseñe su cara, pero del pie no me han dicho nada. Por tanto, este es el pie de April y Leo tiene un pie equivalente. Y en el fondo soy una persona que le gusta mucho todo lo que hace. Y me gusta la fiesta y me gusta hablar con mis amigos. Por tanto, esta imagen también me reconoce. Pero he venido a hablaros de la tabla periódica. Mirad, la tabla periódica en estos momentos cumple 155 años y le debemos a Mendeleev, que tuvo no solo una idea brillante, sino humilde. Los científicos de la época, de hace 155 años, los elementos, los pocos elementos que conocían y además descubrir elementos químicos eran en aquel momento algo que estaba al alcance de la comunidad científica. Por tanto, se descubrían muchos porque era donde focalizaban los esfuerzos a identificar un nuevo elemento. Entonces, los iban agrupando por similitud y la obsesión era conseguir empaquetarlos en algún tipo de cuadrícula que quedaran todos recogidos de manera más o menos organizada. Y, bueno, pues no tenían mucho éxito porque había una disparidad grande entre uno y otro y que había similitudes, pero no lo suficiente como para compactar los elementos. Entonces, Mendeleev tuvo una idea brillante que es suponer que no habíamos descubierto ni muchísimo menos todos los elementos que podía haber en la naturaleza. Entonces, este punto de humildad de considerar una red, una cuadrícula en la que había tantos huecos o más que elementos conocidos permitió distribuirlos, organizarlos con un cierto orden. Esta fue la primera tabla periódica que Mendeleev diseñó. Como veis, hay más huecos que elementos conocidos y por eso digo el punto de humildad, de ser capaz de reconocer que no lo sabemos todo. Entonces, los elementos se agrupaban en aquel momento por su capacidad de formar o por su afinidad a la hora de formar compuestos que tan parecidos eran los compuestos que formaban. Por eso se ponían en forma de los subóxidos, los óxidos, los esquióxidos, etcétera. A medida que se van descubriendo más elementos, esta tabla periódica va completándose y nacen los conceptos de periodo que es cada línea horizontal que equivalía a cuántos niveles de orbitales atómicos, de orbitales electrónicos hay en un átomo y los grupos que son las columnas que son indicadores de cuántos elementos hay en la capa más externa de Valencia. Entonces, Mendeleyev va completando, bueno, Mendeleyev, la sociedad, va completando la tabla periódica hasta que llegamos a la tabla periódica que tenemos en estos momentos con casi 120 elementos como ha comentado el compañero. Claro, estos símbolos que pueden parecer crípticos que nos los han hecho estudiar y memorizar en algún momento durante nuestra vida de estudiantes de secundaria pues tienen un origen y algunos son como más evidentes otros no tanto. Sí que es verdad que esta es la tabla periódica que conocemos en estos momentos pero os he de decir que he descubierto más tablas periódicas creativas. Esta concretamente es la orla de los estudiantes de la escuela en la que yo imparto docencia en la UPC de Terrassa. Fue la última promoción de peritos químicos y decidieron hacer una orla en forma de tabla periódica y pusieron en la columna de los gases nobles a las pocas chicas que tenían en aquel momento en clase. Recordemos que las mujeres en este país han podido estudiar desde el 8 de marzo de 1910 que es cuando se firmó un real decreto que permitió que las mujeres accediesen libremente a los estudios. Pero aunque esto estamos hablando en 1810 en las titulaciones de ingeniería costó muchísimo más que las mujeres estudiasen. Entonces aquellos peritos químicos tenían muy poquitas chicas las pusieron en la columna de los gases nobles ellos se repartieron por todo el cuerpo de la tabla periódica y pusieron al cuerpo de profesorado en la zona de las tierras raras como no podía ser de otra manera. Entonces me hizo mucha gracia esta tabla periódica y pensé bueno pues la vas a compartir. Luego encontré esta que hicieron también un poquito más distraída para asociar las imágenes a los elementos con dibujos con dibujos para facilitar esta capacidad asociativa y memorística que tenemos de recordar un elemento porque lo asociamos a una imagen más que a un nombre que pueda parecer ininteligible. Los nombres de los elementos tienen un origen entonces me entretuve en buscar cuál era el origen de cada uno de los elementos entonces encontré que muchos de ellos hacían honor a asteroides a planetas por esta pasión y curiosidad que ha tenido el ser humano siempre por aquello que nos queda lejos y nos parece tan atractivo desde la distancia entonces los cuerpos estelares han despertado siempre como mucho atractivo y se ha hecho este reconocimiento el Mercurio que el Mercurio hace honor al elemento perdón al planeta Mercurio y Mercurio por cierto el símbolo HG viene de hidrárgiros que quiere decir plata líquida agua hidra giros plata uranio del planeta urano Neptunio Plutonio de los planetas Neptuno y Plutón lo siento yo soy de la generación que me enseñaron que Plutón era un planeta y creo que ya soy muy mayor para decidir que no por tanto lo sigo considerando un planeta Cereo por el asteroide Ceres el mayor asteroide que conocemos Selenio por Selene la luna y Titanio que eran los asteroides de Saturno si no voy a errada y que son los primeros hijos de la Tierra entonces estos nombres venían asociados a los elementos pues para hacer honor a cuerpos estelares ¿no? hay más de 20 elementos que tienen nombres de lugares del mundo normalmente en este caso es porque la persona que ha descubierto ese elemento rinde homenaje a su zona natal o a la zona donde vive o a la zona donde se ha desarrollado entonces algunos de los nombres son más intuitivos que otros Escandio por Escandinavia Galio por Francia Germania por Alemania Itriotervio e Itervio son zonas de Suecia y un montón de elementos descubiertos por investigadores suecos se dedicaron con Ainco a encontrar elementos químicos Europio Etulio que es el nombre de Portugal Polonio Francio estos dos fijaos que los he puesto en un tono púrpura los he puesto en un tono púrpura porque detrás hay una mujer investigadora Americio por el continente americano Berkelio por la ciudad de Berkeley California por el estado de California Orreño por la zona del Rhin estos tienen un origen en una localización geográfica nombres de propiedades hay como casi 40 elementos que se asocian a una propiedad croma quiere decir color capacidad de tener color bromos quiere decir mal olor el bromo los compuestos de bromo suelen tener un olor desagradable el magnetismo el magnesio que hace productos genera productos que tienen este comportamiento el argon que es una definición de inactividad origen oscuro zinc en alemán que es el que da elemento al zinc porque sus compuestos tienen un color bastante oscuro verde esmeralda las sales de berilio suelen tener este color y ese berío quiere decir verde esmeralda mientras que cloros quiere decir verde amarillento amarillo verdoso perdón que es el color del gas cloro o jargún que es en árabe jargún es amarillo dorado que es el color del circonio de los compuestos de circonio o arsénicón que es el color oro pimiente un amarillo rojizo otros nombres otros elementos que rinden homenaje a las propiedades sería el rubidius que quiere decir rojo intenso el violeta la y griega de yodas que quiere decir color violeta indio que es el azul índigo el color del espectro de este elemento azul oscuro el cesio que quiere decir azul cielo que es el color del espectro arcoiris iridio los compuestos de iridio suelen tener estas tonalidades iridescentes o sea con diferentes colores en función del espesor con que la luz los atraviesa pues difracta la luz de un color u otro los elementos generadores de generadores de agua el hidrógeno por eso acaban en gen porque son generadores el nitrógeno porque genera nitratos o el oxígeno que genera óxidos o el platino el platino se le puso le puso este nombre un descubridor español que en Sudamérica descubrió unas pepitas de algo un metal feíto que parecía plata entonces le llamó platino por decir es que es algo como una platita un platino y de ahí el nombre de platino y si este nombre se puso en 1748 y quería decir esto similar a la plata luego hay nombres mitológicos o sea también esta inquietud que hemos tenido por las deidades de de otras culturas anteriores a la época católica y tal o a las épocas en las que ya se instalaron los monoteísmos etcétera entonces aquí veis un personaje manga porque hay una serie de dibujos manga en el que sale Banadis el personaje claro los chicos que jugaban a este juego que conocían a este personaje no se les había ocurrido asociarlo al elemento Banadio Tantalio que es Tántalo el hijo de Zeus Niobe que da nombre al Niovio que es la hija de Tántalo Palas la diosa de la sabiduría que da nombre al Paladio por eso les he puesto color violeta o púrpura tanto al Banadio como al Niovio como al Paladio porque detrás tienen una figura femenina Prometio de Prometeo Otorio del dios Thor que bueno no lo he puesto con su martillo pero no sabía si poner un dibujo o poner al marido del Zapataqui que también hace muy bonito en una transparencia y nombres de científicos nombres de científicos encontré hasta 12 12 que yo haya podido reconocer o identificar El Curio por Pierre y Marie Curie he puesto el nombre de Marie Curie en púrpura e Instenio por Albert Einstein Fermio por Fermi Mendelevio Novelio perdón el Novelio está con él yeminada porque lo puse en catalán y no me he dado cuenta hasta ahora pido disculpas el Laurencio por el investigador Lorenz Unilquadium durante un tiempo hubo un elemento el 104 que no tuvo nombre y mientras no tuvo nombre se le puso el nombre en latín Unilquadium quiere decir 104 Ahí quería explicarles una curiosidad cuando hay un elemento que se ha descubierto se hace como una campaña entre la comunidad científica y la IUPAC que es quien gestiona las candidaturas que se proponen por entidades y tal Una comunidad de Rusia propuso que este 104 se llamara KU por Kurchatov mientras que los americanos apostaron por RF de Rutherfordium en honor a Erne Rutherford Cuando se hace la votación no sale ni uno ni otro al final se llama de otra manera no me acuerdo ahora cuál es el nombre pero que no es ninguno de estos dos ¿Qué pasa? Que cuando se ha propuesto un nombre y no sale ya no puede volver a ser propuesto Esta condición se impuso para evitar que cada vez que aparece un elemento nuevo se recibiera una luz de millones de propuestas Entonces cuando una comunidad científica o una entidad hace una apuesta por un nombre es porque sospecha que tiene una posibilidad de ganar si no no consume este comodín de poner este nombre Lo mismo pasó con el 105 el Unilpentium que hubo una propuesta para llamarlo Acneo por Otto Hahn que no salió cosa que la verdad me alegro mucho y luego os diré por qué y otra nombre de Niels Bohrion por Niels Bohr y tampoco salió En el caso del 104 me alegro que no saliera el nombre de Rutherford ahora os diré por qué igual que en el 105 me alegro de que no saliera Otto Hahn pero también os descubriré el motivo de que yo ahora me ponga así un poco miserable el gadolinio por gadolén o el samario por samarski y en cuanto a cuántos elementos tienen el nombre de una investigadora mujer acaba rápido uno ya está dedicarse a hacer estudios de género en el ámbito científico es un chollo porque acabas enseguida y acabas enseguida tenemos un montón de nombres o de historias de hombres y investigadores pero cuando buscas historias de investigadoras fin acaba rápido solo hay un elemento de la tabla periódica que haga homenaje a una figura femenina el meinerio el meinerio en honor a Liz Mayner Liz Mayner una investigadora alemana de origen judío que del siglo pasado bueno nació en el siglo XIX y murió en el siglo pasado ella fue colaboradora de Otto Hahn y juntos descubrieron el protactinio en 1918 os he de decir que Liz Mayner que era una excelente investigadora nunca pudo tener un contrato porque la universidad en aquellos tiempos no podía tener mujeres contratadas legalmente por tanto ella podía trabajar pero entraba por una puerta del sótano accedía al laboratorio y nunca tuvo la posibilidad ni de entrar ni de salir por la puerta principal porque aunque todo el mundo sabía que estaba todo el mundo hacía ver que no existía por tanto la comunidad se beneficiaba del talento de Liz Mayner pero ni la reconocía ni la pagaba ella vivía de una ayuda familiar que recibía una asignación mensual más bien breve entonces la comunidad científica la obsequiaba para que ella pudiera vivir con dignidad por tanto le hacían llegar pues testas de alimentos o invitaciones para ir a la ópera o invitaciones para ir a conciertos para que ella pudiera vivir con la calidad que hubiera tenido si hubiera tenido un sueldo por tanto la comunidad científica le reconocía lo que la parte legal de la sociedad no le permitía reconocer bueno pues ella una gran colaboradora de Otohan descubren juntos el protactinio y cuando llega la invasión del despliegue de los nazis en Alemania ella huye al tener un origen judío huye se instala en Suecia y es en Suecia cuando se entera de que Otohan ha publicado un artículo en el que propone una teoría que hicieron los dos conjuntamente que era la teoría de la fisión nuclear los dos estuvieron trabajando en explicar el fenómeno por el cual un átomo se divide en dos y libera una gran cantidad de energía esto es la fisión nuclear pero ella tiene que huir y Otohan lo publica en 1938 sin ella cuando ella se entera le escribe una carta a Otohan y Otohan le contesta que lo ha hecho por protegerla para que nadie se fije en ella y no la vayan a buscar bueno es una excusa un poco a mí no me me cojea mucho me cojea porque luego en 1945 claro como él es el único autor de esta teoría le proponen a él para recoger un premio Nobel de física y él lo recoge sin ningún tipo de problema sin mencionar el nombre de su colaboradora sin la cual no hubiera podido tirar adelante aquella investigación no mencionó para nada el nombre de Liz Miner motivo por el cual Otohan sale en todos los libros de texto mientras que ella no porque ni sale como autora de la teoría ni se le reconoció durante aquella ceremonia de los premios Nobel que no le costaba nada a Otohan haber dado las gracias verbal y públicamente a su colaboradora pero no lo hizo a ella le han asignado un elemento químico sí pero nunca podremos tenerlo en las manos porque es de estos elementos que han existido fracción de segundos lo justo para ser identificado nunca podremos tener una pieza y decir mira tengo un objeto de Minerio por tanto es una victoria un poco pírrica pero bueno pues este es el único elemento aquí acabaremos entonces me dediqué a buscar más elementos que tuvieran detrás una historia de mujer encontré como no Marie Curie Marie Curie forma parte de estos elementos ocultos estos elementos que han que han tenido una historia oculta ella tiene en su haber tres elementos en los que ella participó en su descubrimiento uno el curio que recibió el nombre de la de la familia del apellido familiar de Pierre Marie Curie radio porque era el elemento con el cual pudieron describir la teoría de la radioactividad y el elemento polonio que le pusieron este nombre haciendo honor al país natal de Marie Curie sabéis que su nombre era María Slodowska en 1903 el matrimonio Curie recibió un premio Nobel junto con Henri Becquerel pero ella no pudiera recogerlo resulta que los premios Nobel y aquí permitidme que haga una pausa en mi exposición o sea ella ganó un premio Nobel con Pierre Curie y con Henri Becquerel un premio exaequo la la academia Nobel puso impuso como condición que de la dotación económica asociada a aquel premio la mitad fuera para el matrimonio Curie y la mitad para Henri Becquerel con lo cual diluyó de alguna manera la participación de Marie Curie pero ella formaba parte de los nombres de las personas reconocidas con este galardón que se estaba otorgando desde 1901 y que era en aquel momento el galardón de máximo reconocimiento para una persona del ámbito de las ciencias 1903 ¿por qué no se lo dieron en 1901? pues en 1901 se da se convoca la primera la primera ceremonia de premios Nobel entonces yo os quería explicar de dónde salen los premios Nobel los premios Nobel se crean con la fortuna de Alfred Nobel Alfred Nobel que muere en 1896 y en su testamento deja escrito que la gran fortuna que ha amasado gracias a la patente de la dinamita patente de 1867 y que le reportó unos beneficios enormes pero que también le ha generado un sentimiento de culpabilidad porque él cuando diseñó la dinamita lo hizo porque quería garantizar que hubiera de manera fácil y accesible y económica un explosivo seguro un explosivo de fácil manejo y que no generase pues daños a la población porque hasta ese momento se utilizaba la nitroglicerina que era muy inestable y él ya había vivido en su propia familia que un hermano suyo pequeño manejando nitroglicerina pues murió por culpa de la explosión entonces él se dedicó a buscar la manera de estabilizar la nitroglicerina con diatomeas de tierras raras a esta a esta versión estable de la nitroglicerina le llamó dinamita la patentó y él pensó de una manera quizá ilusa que con un explosivo barato todos los países podrían explotar con facilidad sus recursos naturales y entonces pues acabarían las guerras en el mundo y se acabaría el hambre y tal y bueno vamos que se equivocó de punta a punta pero él no tenía la culpa o sea él tuvo una buena idea pero luego siempre viene alguien más memo y lo utiliza fatal pero tenía una cantidad de dinero enorme y entonces no se sentía cómodo sobre todo porque había una parte de la sociedad civil que le hacía culpable de las desgracias provocadas por la dinamita por ser el descubridor entonces él propone que su fortuna una gran parte de su fortuna como el 80% de su fortuna se destine a crear una academia que reconozca los logros de personas que hayan trabajado por el bien de la humanidad y entonces propone que haya un premio de física de otro de química otro de literatura otro de medicina y otro de paz deja escrito que si la academia considera adecuado crear una nueva modalidad de premio nobel que lo puede hacer así años más tarde se propondrá el premio nobel de economía si bien desde 1967 ya se acordó que no se crearía ninguna modalidad más de premios nobel por tanto en estos momentos hay seis física y química que son dos en realidad literatura medicina paz y economía eso sí dejó escrito que nunca hubiera un premio nobel de matemáticas porque según la historia la única novia que tuvo Alfred Nobel se le fugó con un matemático entonces detrás de una gran idea no dejamos de tener siempre un memo entonces este señor cuando deja escrito en su testamento que se cree esta academia la primera edición la primera convocatoria de premios nobel será en 1901 en aquel momento Pierre Curie y Marie Curie son dos científicos reconocidos y Pierre Curie recibe en solitario una carta en la que le proponen para ser el receptor del primer premio nobel de física de la historia aquellos premios tenían una gran cantidad de dinero que pues ayudaría muchísimo a la investigación a quien lo recibiera pero Pierre Curie rechaza aquel premio porque su esposa no está su esposa no está reconocida en aquel premio que solo se le otorgan a él la academia le dice que o solo o nada y él dice que nada la academia no está preparada para esto no se lo esperaba y tiene que buscar un plan B el plan B fue Röngen que Willem Röngen que recibió en 1901 el premio nobel de física por el descubrimiento de la radiación X que tenía el nombre de X porque era una radiación desconocida y que eso sí también subió a recoger el premio sin reconocer la colaboración de su esposa Ana Berta Ludwig que es por cierto la propietaria de la primera radiografía que se hizo en la historia un 8 de noviembre de 1895 en la que si buscáis la imagen se ve claramente la mano de una mujer porque tenía la arandela el anillo de casada pero bueno entonces en 1901 será Röngen quien recoja este premio nobel de física y no Alfred Nobel claro se genera un pequeño run run en la comunidad científica porque Pierre Curie es alguien muy apreciado así en 1903 Pierre Curie recibirá otra vez una propuesta para recoger un premio Nobel eso sí ahora ya con su esposa pero también con Henri Becquerel y así queda como muy diluido los tres ya no es entre uno sino entre tres y con esta con esta este detalle de que Marie Curie forme parte de una mitad del dinero que no es un premio entre tres así Marie Curie se convertirá en la primera mujer en la historia en ser reconocida por un premio Nobel esta categoría este reconocimiento perdón le permitirá en 1911 tener un segundo premio Nobel esta vez de química con el cual se convertirá en la primera persona en ganar dos premios Nobel y en ser hasta la fecha la única persona que ha tenido un reconocimiento de dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes ha habido más investigadores que han tenido dos premios Nobel pero siempre en la misma disciplina el 1911 ya era viuda de hecho el primero ella no pudiera recogerlo ella ni Pierre Curie porque Pierre Curie estaba ya muy enfermo y ella decidió que no dejaría a su esposo para ir a recoger un premio por tanto curiosidades y paradojas de la vida Henri Becquerel tuvo que recoger el premio en soledad ella vivió dedicada a su trabajo de hecho esta imagen que veis de Marie Curie es una de las pocas que tenemos como ya la primera imagen la primera fotografía que le hicieron era ya de ganadora de Nobel ya viuda todas las imágenes que tenemos de ella son de una mujer triste vestida de negro sin ningún complemento despeinada dedicada a su trabajo ¿qué niña puede querer ser Marie Curie? que sí muy lista muy ganadora de dos Nobel pero la imagen de la tristeza andante entonces ha sido la única referente que hemos tenido en muchas ocasiones de hecho en la única enciclopedia que había en casa de mis padres cuando yo tenía 10 años solo había un nombre de mujer de ciencias Marie Curie eso nos ha llevado a más de una a pensar cuando teníamos 10 años que después de Marie Curie éramos nosotras quizá las segundas científicas de la humanidad porque no habíamos sabido que hubiera habido otra más mujeres que ha habido detrás de elementos la hija de Pierre y Marie Curie Irene Joliot Curie ella descubrirá el elemento francio pero no va a su nombre aunque ella fue la investigadora que propuso todo el diseño experimental para identificar este elemento había contratado a Marguerite Prey una laborante que era una chica que sencillamente ejecutaba órdenes ella ejecutaba órdenes muy poco colaboradora o sea no podíamos decir que fue una investigadora porque ella no participó en ninguna propuesta de diseño de experimentos sencillamente fue una trabajadora del laboratorio pero cuando se identifica el francio y Irene Joliot Curie va a solicitar el registro de ese elemento como autora el gobierno francés tiene una espinita contra Irene Joliot Curie y es porque Irene Joliot Curie se había dedicado a fomentar las políticas de becas para niñas porque había visto que en Rusia se daban becas para niñas en Europa todas las ayudas económicas o los programas de 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 ay como le llaman de mecenazgo no me estaba saliendo la palabra todos los programas de mecenazgo y las ayudas que se podían hacer eran para chicos para chicas no si las mujeres cuando se casaban dejaban de estudiar o dejaban de trabajar para qué vamos a formar a las chicas pero ella había visto que en Rusia se formaba también a las chicas y cuando propuso en Francia de crear bolsas de becas y ayudas académicas para chicas la tacharon de bolchevique y eso le puso una equis grande en la espalda entonces se lo hicieron pagar cuando no le permitieron reconocer el elemento a su nombre por tanto el Francio aunque ella fue la descubridora la investigadora detrás de la investigación está reconocida a nombre de Marguerite Pérez en fin esta es una de las fotos de las pocas fotos que hay de Marie Curie con sus hijas ella es la mayor Irene Joliot Curie Eva la pequeña que fue artista modelo dibujante fotógrafa y autora de la mejor biografía que se ha hecho nunca de su madre en esta foto que es para mí muy significativa es una foto del encuentro Solvay la Solvay organizaba los encuentros de científicos y invitaba a las mentes brillantes de la ciencia del momento entonces como veis todas las mentes brillantes si podemos leer los nombres reconocemos los nombres que han salido en todos nuestros libros los nombres de Picard de Lorenz de Ellis todos los nombres de Bauer nombres que hemos reconocido en ecuaciones en expresiones Fermi etcétera y hay tres mujeres Roedinger que está aquí al lado de Marie Curie y entonces perdón Roedinger es este de aquí al lado de Irene Joliot Curie tres mujeres Irene Joliot Curie Marie Curie y Liz Miner Irene Joliot Curie la hija de Pierre y Marie Curie a la que le negaron este elemento Marie Curie a la que intentaron eliminar de los premios Nobel y Liz Miner a la que Otto Hahn le negó el protagonismo pero la comunidad sabía que eran ellas por tanto las invitaba y les reconocía su validez su valor y esta imagen por eso digo que es bastante significativa más sin nombre de la ciencia Julia Lermontova la colaboradora de Mendeleev no habréis oído hablar de ella nunca yo tampoco yo cuando me puse a hacer investigación para esta conferencia entonces Julia Lermontova trabajó con Mendeleev fue discípula de Bunsen y estudió compuestos de platino ella trabajó en síntesis de hidrocarburos y una ecuación que es la ecuación de Butler en los libros antiguos de química orgánica sale con este nombre con los tres Butler el teco Lermontova ese mismo libro en una edición más actual descubrí que solo sale como reacción de Butler el teco el nombre de Lermontova ha desaparecido y a nadie le ha parecido mal o sea vamos ellas desaparecen pero nadie le sabe mal y no sale ningún libro de texto está totalmente desconocida Harriet Brooks colaboradora de Rutherford ella demostró que el gas que se desprendía en una radiación radioactiva era un nuevo elemento más adelante se supo que era el radón ella con Rutherford publicaron juntos en 1901 un artículo sobre este tema pero en 1902 Rutherford volvió a publicarlo con Soddy y esta vez a ella la eliminaron de la historia entonces claro cuando se propone a Lord Rutherford para ganar un premio Nobel en 1908 obviamente Harriet Brooks vamos ni está en la convocatoria ni se la espera por eso he dicho antes que me alegraba de que no le hubieran dado un elemento químico al nombre de Rutherford igual que me alegro de que no se le dieran a Otto Hahn porque los dos fueron bastante miserables en no querer reconocer a sus colaboradoras mujeres que habían estado con ellos mano a mano bueno no sé si la palabra miserable es la más adecuada es la que me viene a la cabeza si alguien le molesta pido disculpas pero es la que me viene a la cabeza por no decir una palabra malsonante entonces él ganó un premio Nobel ella no el nombre de él sale en todos los libros de texto y ella protagoniza mi conferencia pero poca cosa más Ida Nodak-Teyk ella era maestra y dejó su trabajo para dedicarse a investigar con su marido Walter Nodak a cambio de trabajar nuevamente sin contrato sin sueldo igual que Liz Miner los dos juntos el matrimonio Nodak descubrirán el renio y en algún momento han identificado un elemento de masa atómica de número atómico 43 pero no suficiente tiempo como para poderle poner nombre entonces más adelante este elemento se conseguirá aislar de manera sintética que es el tecnecio ellos le querían llamar masurio que eran alemanes y era la zona de su comarca entonces ella se incorporó como digo sin sueldo y como os comentaba reclamaron el elemento 43 pero no lo pudieron tener que es el tecnecio ella fue nominada a la academia novel hasta en tres ocasiones pero no le dieron nunca no es algo extraño que cuando en una propuesta hay varios nombres el nombre que cae y que no llega a ser definitivo como candidato finalista es el nombre de la mujer es el nombre que se cae siempre pues ella le pasó hasta en tres ocasiones otros dos nombres desconocidos Margaret Todd y Stephanie Horowitz en este caso los isótopos invisibles fue Margaret Todd quien propuso la definición de isótopo que quiere decir isótopos mismo lugar hablando de dos átomos distintos que ocuparían el mismo lugar en la tabla periódica porque tenían el mismo número atómico el mismo número de protones el mismo número de electrones pero no el de neutrones que es lo que distingue a un isótopo de otro entonces la palabra isótopo la acuñó Margaret Todd y fue Stephanie Horowitz quien demostró la existencia de los isótopos trabajando con plomo aisló isótopos de plomo para demostrar la teoría de su compañera Margaret Todd pero los nombres de ninguna de las dos no se conocen no salen en los libros ni nada entonces busqué nombres de españolas me habían hablado que en Zaragoza en el grupo del investigador Casares había habido mujeres había habido un espectroscopista Miguel Catalán que quería tener mujeres en sus equipos de trabajo porque decía que le gustaba la seriedad y la rigurosidad y la pulcritud con que las mujeres hacían las tareas de investigación entonces Miguel Catalán tenía casi tantas mujeres como hombres y era como un grupo extraño el de Miguel Catalán entonces Casares tenía mujeres trabajando con él creedme que no he conseguido más datos que los nombres Carmen Brugge Romaní y Trinidad Salinas Ferrer no os puedo decir ni en qué año nacieron ni en qué año murieron sé que trabajaron encontré trabajos previos a la guerra civil en los que salen con Casares en estudios de aislamiento de flúor y el efecto de los minerales en la calidad del agua pero cuando llega la guerra civil cierran el laboratorio y cuando vuelven al laboratorio todos los trabajos de estas mujeres han desaparecido en todo caso los descubrimientos patentes están a nombre de Casares y ellas pueden decidir seguir trabajando empezando de cero o no hay muchas más opciones y es con normalidad nadie se lamenta por esto pero bueno y esto que os cuento acabo aquí ya porque podía estar lamentándome de situaciones de invisibilidad mucho tiempo de ahí el nombre de la cara oculta de la tabla periódica no ha sido un hecho aislado hemos tenido esta invisibilidad bastante aceptada el hecho de que en los libros de texto no hayan salido nombres de mujeres más allá de Marie Curie no se ha parecido tan natural es el nombre que todo el mundo conoce dime el nombre de una inventora Marie Curie Marie Curie fue científica no fue inventora pero no salen nombres de inventoras en los libros y lo que pasa es que si no hay nombres de mujeres no tenemos modelos y sin modelos no hay vocaciones el caso es que esta invisibilidad aceptada viene de muy lejos mirad esta imagen es de una imagen de un equipo de investigación o de personal dedicado a la investigación en Zaragoza en la que reciben la visita de alguien y se hacen la foto de rigor el equipo como digo tenía muchas mujeres que veis claramente en la foto ah que no las veis espera ahora esto es lo que ha pasado igual que en esta fotografía las mujeres nos han puesto al final la historia nos ha puesto en las últimas páginas aquellas que nadie llega a leer o aquellas que cuando se cose el libro las páginas se caen y nadie las reclama por eso me he dedicado como ha dicho el compañero Basola a hacer campañas de visibilización para reivindicar los nombres y los hechos y los logros y los descubrimientos y los inventos de tantas mujeres esto me ha llevado a tener un programa El Ingenio Invisible que ha sido un programa no solo de televisión sino una colección de conferencias o esta exposición que veis aquí o a crear la primera enciclopedia de Mujeres STEM de la que tengo ya en papel los dos primeros volúmenes y me gustaría pensar que me va a dar la vida para dejar más volúmenes escritos con los nombres que tengo localizados de mujeres sobre todo creadoras de contenido no solo investigadoras sino creadoras más inventoras o de dar soporte a Casio cuando decidió mi buen amigo Eloy Bernal poner imágenes de mujeres en las carátulas que siempre es mucho más útil tener la imagen de cualquiera de ellas que la de Picacho en una calculadora pero bueno queda mucho por hacer yo más allá de rescatar estas figuras ocultas persigo captar la atención de futuras generaciones para decir no vais a ser las primeras ni de lejos otra cosa es que los nombres no estén tan visibles pero bueno esto creo que va cambiando poco a poco queremos atraer talento joven y sobre todo talento femenino para las STEM porque las necesitamos y sobre todo que esto contribuya a reducir las brechas de género en todos los sentidos económico poblacional etcétera mira ningún niño y ninguna niña pueden querer ser aquello que no conocen la falta de modelos nos hace perder talentos y como esto lo he dicho tantas veces pues al final ya me he atribuido la frase por eso pongo que lo dice la Salán en fin si yo le dijera ahora a un grupo de jóvenes el futuro es vuestro no mentiría pero fijaos que esta frase no separa talento de chicos de talento de chicas porque no tiene ningún sentido acabo con una imagen de una de una colla castellera un castillo humano porque me sirve mucho para mi propósito mirad cuando las collas castelleras eran solo de chicos nunca pasaron de ocho pisos ahora estas collas castelleras son híbridas tienen chicos y chicas y han podido llegar a diez pisos y es porque cuando combinamos talento los resultados son siempre muchísimo mejores y eso es todo muchísimas gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición por si me quisierais hacer alguna pregunta dejo de compartir pantallas muchas gracias Nuria por esta interesante conferencia la verdad es que muchos de los nombres estoy seguro que los asistentes no los conocían yo al menos pues bueno lo que comentas a partir de Marie Curie ya parece que no hay nadie más mientras la gente se anima en todo caso os voy dando instrucciones durante todo el tiempo de la charla de Nuria habéis estado con las cámaras y los micrófonos apagados para evitar algún tipo de molestia y tal ahora ya tenéis la posibilidad de irlos abriendo si queréis hacer alguna pregunta en todo caso yo estoy pendiente de vuestros micrófonos si tuvierais algún problema solicitáis reactivar el audio y yo ya os iría dando el audio aún y así persistimos en algún tipo de problema siempre tenéis el chat para poder hacer las preguntas que yo se las trasladaría tranquilamente a Nuria y para empezar el tema del deshielo el tema de la primera pregunta yo tengo dos cosas que comentar Nuria una es el nombre del de qué nombre se ponía a los elementos yo creo que ha ido cambiando no sé si en una primera época era el descubridor el que tenía la potestad de poner el nombre después fueron las instituciones las organizaciones químicas no sé es algo que desconozco y en todo caso se vota se vota o sea se somete a votación entonces hasta donde yo tengo entendido en la en la UPAC se realiza una vez cada tanto tiempo cuando procede y entonces se vota cada vez más se aceptan o tienen más posibilidades de salir un número un nombre más transversal que el nombre propio el personalismo del personaje por esto ahora es muy poco probable que alguien ponga el nombre de alguien lo que pasa que nos podríamos encontrar que alguien proponga un Freddy Mercurio y voten que sí que nos podemos encontrar con estas cosas entonces cuando el nombre es un nombre mucho más transversal tienes más números de que te lo acepten porque como no salga ya no lo puedes volver a proponer nunca más esto hasta ahí es donde yo sé pero bueno y la otra pregunta que en todo caso la contestas si quieres al final es si en todo este empeño de mucha gente de que la ciencia llegue a las a las niñas y que el florecimiento de las de las vocaciones femeninas y tal si estamos delante de algún brote verde que se dice a veces o el trabajo aún es arduo y nos queda mucho muchísimo para poder visualizarlo bueno pues a ver hemos mejorado un poco hemos mejorado un poco lo que pasa que sí que es verdad que cuando yo estudiaba la opción de carreras era 10 y entonces pues bueno te distribuyes más o menos ahora tenemos una diversidad tan grande de formaciones que nos ha hecho perder un poquito esta visión de conjunto pero sí que es verdad que ahora las niñas pueden escoger libremente lo que quieren pero el problema es que si no escogen vocaciones no es porque se lo prohíban o no se lo permitan o no las animen sino porque muchas veces no se reconocen el hecho de que en los libros sigan viendo nombres de varón les puede hacer pensar en algún momento esto no es para mí que lo perciban como ajeno por eso insisto tanto en poner los nombres desde los primeros días que desde que son pequeños y pequeñas vean que ha habido desde tiempos ancestrales desde María la judía y antes desde metrodora que hemos tenido mujeres en la ciencia y en la tecnología pero bueno pero aún nos queda por hacer pero bueno creo que tenemos a Óscar López no sé si el nombre es Óscar no Uriol Uriol no bueno en realidad no tenía ninguna pregunta simplemente he querido aparecer y bueno agradecerte la exposición me ha gustado mucho y la he encontrado muy interesante y muy bien trabajada no tengo ninguna pregunta en concreto la verdad simplemente he disfrutado he disfrutado mucho y bueno y sí realmente es una lástima bueno sé cómo al final se manipula ese trabajo que mucha gente hace en la sombra y que al final en este caso más enfocado al tema de mujeres pero que sí que a veces pues hay personas que no respetan la autoría y bueno está bien que se reivindique muchas gracias Ricardo se ha ido pero nos ha dejado también un mensaje de agradecimiento que le he contestado que muchas gracias y de todas maneras tenéis mi contacto que si ahora mismo pues ya tenéis ya la prisa de las horas y tal y en otro momento queréis escribir un correo diciendo pues estoy de acuerdo pues no estoy de acuerdo por favor sed libres de hacerlo faltaría más bien y una nueva pregunta a ver si que es el descubrimiento de nuevos de nuevos elementos en estos momentos como quiero decir qué perspectivas tiene son elementos efímeros que a veces prácticamente no son ni identificables como hay alguna parte de la química que se dedique a eso yo me imagino que no a ver yo me imagino que los elementos que tenemos en que nos rodean ya están descubiertos o sea de hecho los elementos que ahora se descubren son elementos que difícilmente los vamos a tocar son elementos que prácticamente se han sintetizado en un laboratorio se han hecho choques de átomos y tal hasta conseguir más que un elemento como tal conseguir un núcleo atómico que tenga un número de neutrones un número de protones y si vive más de tantos segundos ya está le bautizamos y le ponemos nombre si no vive suficiente tiempo no vale pero los elementos que vamos a poder encontrarnos en nuestro día a día yo creo que ya los hemos identificado todos de hecho llevamos ya varias décadas en las que no se ha descubierto ningún elemento que esté presente en cantidades significativas vale incluso se han analizado asteroides y no se han identificado números atómicos tan diferentes a los que tenemos en la tierra en estos momentos hasta donde yo sé no soy experta en este tema pero también es verdad que todos los elementos de estos 120 una persona normal y digo normal alguien que no se dedique a la investigación dura y pura en química es posible que pueda llegar a tener contacto con 50 elementos en toda su vida y tan tranquilo y alguien que se dedique a lo mejor consigue tener contacto con 75 y ya o sea habrá elementos que en la vida en la vida Chelo ha dicho que quería hacer un comentario por favor por favor hola es un artículo que leí que me llamó mucho la atención no recuerdo si era un artículo o un informe en el que en el que hablaba de actuaciones que se han hecho en Europa para mejorar en los centros educativos que las chicas empiecen a estudiar en ciencias y que bueno que a la larga todo aquello había resultado casi que al contrario lo malo es que no recuerdo ahora el informe que era había resultado al contrario porque no había servido para nada e incluso en algunos casos habían disminuido el nombre de mujeres pese al dinero que se había gastado en aquello y lo que venían a decir al final un poco era que tal vez la línea no deba ir por ahí sino que fuera más social y que fuera la sociedad la que influyera hacia que sean los chicos los que cojan otros trabajos que la propaganda se haga hacia los chicos y bueno en esa línea he ido yo cuando he trabajado en el instituto ahora ya estoy jubilada pero en esa línea era porque en el instituto era brutal todos los años las chicas yo casi tenía solo chicas en química y mi compañero tenía chicos en física en segundo de bachiller y además yo estaba con las chicas y él estaba con los chicos era curioso pero es social es la salud los cuidados mira tienes toda la razón tienes toda la razón el problema es que todas estas campañas se han hecho cuando las chicas ya han escogido o sea hay estudios que te dicen que empiezan a aparecer las vías de género cuando las niñas son muy pequeñas entonces si las campañas las hacemos cuando ya están ahora en lo que es la ESO o en bachillerato las niñas ya han escogido y no hay nada que haga cambiar de opinión a una niña una chica que decide voy a hacer esto es inamovible y como decida voy a hacer esto y si tú has estado en secundaria sabes de lo que hablo son súper constantes mira yo doy clases en una escuela de ingeniería y en el primer curso tengo en promedio un 31% pero el día de la graduación tengo mitad y mitad eso quiere decir que por el camino yo he perdido chicos porque los chicos vienen a hacer ingeniería por moda porque vienen en grupo porque vienen toda la trupe vamos desde el instituto vamos a hacer ingeniería a ver y llegan ya soy ingeniero perdona campeón que estás en primero estás en primero que tienes que pasar la fase selectiva pero como una chica llegue a primero de ingeniería no la sacas de ahí ni con agua caliente porque ha tenido que vencer que le pregunte su tía su abuela su vecina sus amigas o incluso algún churri que le haya dicho ingeniería quieres decir vale entonces se han ido reafirmando día tras día y cuando llegan dicen de aquí no me mueve nadie y es más si llega el momento de tener que repetir un curso las chicas repiten no les pasa nada los chicos antes se van a AD antes de repetir un curso de ingeniería donde vamos pero bueno antes muerto que sencillo entonces los chicos no quieren repetir no quieren tener esa resistencia al fracaso la trabajan de manera muy distinta que repetir un curso solo quiere decir que no te has dedicado lo suficiente nada más entonces son más constantes trabajando trabajan más no digo que sean más listas sencillamente trabajan más y trabajan mejor y entonces llegan hasta el final llegan hasta el final y el día de la graduación te digo tengo mitad y mitad tengo mitad y mitad o sea que cuando salen a la calle hay muchas chicas ahora mismo y los chicos tardan más se han ido perdiendo por el camino me explico pero el problema es que no empiezan ingeniería si no han hecho un bachillerato tecnológico y no han hecho un bachillerato tecnológico si en la ESO no las has animado a ello o no han visto un entorno pro y no tienen este entorno si previamente no se han hecho desde primaria una dedicación a la tecnología tenemos ahora mismo que los maestros y las maestras de primaria que son los primeros modelos y referentes que tienen nuestros jovencitos vienen de un perfil que han hecho un bachillerato humanístico un bachillerato social en el mejor de los casos han hecho un bachillerato de ciencias ¿cuántos maestros de primaria han hecho un bachillerato tecnológico? cero cero si tú no transmites pasión en lo que haces difícilmente vas a generar vocaciones entonces las chicas son diferentes a los chicos en el sentido de que tienen que ver claro son muy pragmáticas entonces tú no las convences con un billete dorado de estos de Willy Wonka diciendo no ven a hacer ingeniería y ganarás mucho dinero esto a las chicas les importa un pepino las chicas quieren ser útiles y como desde el ámbito de ciencias aplicadas y ciencias de la salud lo ven claro que si se dedican a esto cuál va a ser su futuro por eso van allí pero luego nos encontramos que muchas de las chicas que han hecho pues unos estudios de ciencias básicas acaban dedicándose a la ingeniería incluso te voy a decir que en estos momentos en el ámbito TIC como diseñadoras de motores de búsqueda son filólogas son filólogas sí porque diseñar un motor de búsqueda es diseñar el algoritmo que cuando tú pones en Google pues yo que sé Michael Jackson mal escrito te sale en azul debajo quizá querías decir Michael Jackson y te sale bien alguien ha hecho un algoritmo combinando todas las mezclas todas las posibilidades de fonemas que vocalizados suenen parecido a Michael Jackson esta capacidad de imaginarse todo esto la hacen mujeres de base filólogas te animo a que busques alguno de los TED Talks o los vídeos que tienen Cristina Aranda una filóloga pero diseñadora de motores de búsqueda y la que me explicó a mí cómo el lenguaje nos aparta o nos acerca o cómo se puede utilizar el lenguaje para desanimar a una persona bueno y es filóloga ella y en cambio está trabajando en motores de TIC y bueno Ana Navarro Ana Navarro Schlegel es filóloga y en estos momentos es una de las mujeres más influyentes son tecnología o Meritxell Bautista que fue la fundadora del canal de televisión FibraCat Mujer y Tecnología y ella es abogada o sea que esta es la información que tengo total que el rollo que te estoy soltando Chelo que si tuviéramos que las personas no quiero decir las maestras maestras y maestros que dan clase desde infantil tuvieran formación en tecnología la darían hablarían de la tecnología con tanta naturalidad y con tanta normalidad que ya no haría falta que hiciéramos esto porque entonces ahí sí que me creería que los chicos y las chicas escogerían en igualdad pero si tienen modelos en que las profes que han tenido sus modelos sus referentes las adoran y no tienen formación tecnológica ni vocación ni pasión y les preguntas por la tecnología y es como si les acercaras un hierro candente pues entonces esto sin querer es lo que acabas traspasando entonces yo hice un estudio en su momento de cuál era el perfil de las chicas que estudiaban ingeniería y un porcentaje muy grande muy grande eran chicas que tenían en su entorno inmediato alguien que ya se había dedicado entonces tenían la proximidad de ese modelo y ya tenían claro que me puedo dedicar y no me va a pasar nada o tenía hijas mayores o tenía hijas únicas porque tienen un carácter más fuerte pero no tenía hijas pequeñas entonces yo me he dedicado a hacer estos estudios ya ves tú ya ves tú pero bueno entonces el problema de los programas es que se han diseñado mal tú haces un programa para que las niñas que están en bachillerato se vayan a hacer ingeniería si están en un bachillerato social de ahí ya no las cambias ya has hecho tarde y si estás en la ESO más allá de primero de la ESO haces tarde hay que ir a primaria a quinto de primaria en sexto ya las niñas ya tienen claro lo que quieren hacer los niños no pero las niñas sí tienen la cabeza amueblada porque maduran antes maduran antes de manera diferente no digo que sean mejores son distintas y tenemos que ir a cuarto a tercero a quinto de primaria yo lo que pasa que por debajo de quinto de primaria no tengo discurso porque yo no tengo pedagogía pero tendríamos que hacer una campaña como esta la haríamos ahora y en 20 años eso sí necesitaríamos 20 años para ver los resultados y nadie ningún gobierno quiere hacer una inversión a largo plazo todos quieren hacer inversiones a corto plazo la de veces que he estado yo en una empresa tecnológica que me dice Nuria ¿cómo puedo hacer para tener esto lleno de mujeres? y les digo hay que ir a cuarto de primaria y en 10 años tendrás dice no, no, no quiero algo a cuatro a cuatro años no vamos a ningún lado porque es lo que el ciclo de un gobierno el ciclo de un consejo asesor de una empresa entonces las opciones cortoplacistas nos llevan a lo que hemos tenido el fracaso de todas estas campañas fin gracias 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 una cosa más simplemente darte las gracias porque ha sido una una conferencia muy bonita muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muy bien organizada muchas gracias muchas gracias y gracias por compartir estas reflexiones que seguro que que bueno que ojalá en algún momento se pudieran poner en práctica y hay alguien pues que eso decidido a tirarlo hacia adelante ¿sabien? pues que no 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 Gracias por ver el video